Un grupo de ocho personas continuarán en prisión preventiva por tres meses más, según el juzgado penal de Pérez Celedón por infringir la ley de psicotrópicos y la ley de armas. Se trata a los imputados de apellido Segura, Arias, Egyz, Miranda, Martínez, Saenz, Valverde y Herrera, una mujer. Al parecer, estas personas formaban parte de una organización criminal, la cual presuntamente se dedicaba al trasiego de drogas y el transporte de armas prohibidas. Las personas imputadas fueron detenidas el 16 de enero del 2021 en Apalma de Pérez Celedón, luego de que el organismo de investigación judicial recibiera una información confidencial que indicaba que, en apariencia, estas personas viajaban a bordo de un camión y dos carros transportando drogas y armas. Tras una inspección realizada por los agentes judiciales en los vehículos, se ubicaron 312 paquetes de cocaína, así como marihuana. De igual manera, se decomisaron armas AK-47 y AR-15, así como sus respectivas municiones.